Que tú conectes con el trabajo de ese fotógrafo, que tú al ver sus fotos digas, ah, eso me encanta, eso es lo que yo deseo para mí, cómo encontrar su estilo, porque obviamente el estilo es el que va a determinar quién eres y cómo te vendes y cómo te percibe otra gente y si deciden contratarte o no. El estilo se va a encontrar a través del paso del tiempo, bien importante el encontrar un nicho específico en el cual especializarte, porque de esa manera al ser experto en esa área mayormente te van a contratar, es creer en sí mismo. Si yo le diera un consejo a mi yo del pasado, sería como no escuches mucho las voces externas que dicen que no vas a poder o que no tienes la capacidad, etc., sino que trate de enfocarme más en lo que yo sé que puedo hacer, en confiar en mí mismo y evitar el qué dirán, porque eso a veces nos detiene mucho como emprendedores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Empiria. En 1968, un científico tomó cuatro ratas de laboratorio machos en perfectas condiciones, saludables, y cuatro ratas hembras, y las tomó a las ocho ratas y las puso en un contenedor de 6.5 metros. En este contenedor, las ratas tenían todo lo necesario para vivir y subsistir de manera perfecta. Tenían agua, tenían alimento, condiciones perfectas para construir sus hogares, tenían una utopía, ¿sale? El experimento consistía en ver qué pasaba cuando estos animales tenían todo lo necesario. Durante el primer año se fueron reproduciendo, duplicándose cada dos meses. Llegaron a ser 620 ratones dentro del mismo espacio. Pero resulta que después de un tiempo comenzaron a ver comportamientos extraños, como que las ratitas dejaron de preocuparse por reproducirse, se comenzaron a pelear entre ellas. Las hembras no querían tener más crías, se apartaban de los machos, los machos nada más pensaban en comer y pensaban nada más, o sea, estaban siempre pegados en la comida. Y resultó que el experimento, que era una utopía, resultó ser que al final de dos años se extinguieron todas las ratas, dejaron de reproducirse por completo, a pesar de que lo tenían todo. En muchas ocasiones, aún tenerlo todo, resulta que no es lo más correcto. Tenemos que, a lo mejor, en alguna manera, valorar la adversidad que se nos presenta todos los días, los retos de la vida. El día de hoy tenemos a Olan, un fotógrafo fantástico. Ustedes pueden checarlo por ahí en las redes sociales, van a aparecer por aquí los datos. Es una persona, la verdad, con mucho talento. Vamos a tenerlo, vamos a preguntarle muchísimas cosas sobre su negocio, qué es lo que hace, cómo empezó. Así que quédense con nosotros. Esto es Empiria, Podcast para Emprendedores. Comenzamos. El día de hoy tenemos a Abimelnik Olan, egresado de la Universidad de Montemorelos de la Licenciatura en Comunicación Visual. Trabajó durante cinco años en el estudio de diseño llamado Captura, dedicado a la fotografía de stock. En 2011 fundó Olan Fotografía, una agencia de fotografía especializada en bodas. Tal ha sido su éxito que ha tenido participaciones internacionales en países como Londres, España, Mérgica, Francia, entre muchos otros. ¿Qué tal, Olan? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy contento de compartir con ustedes este tiempo. No, al contrario, gracias por haberse dado la invitación y por lo contentos somos nosotros por haber estado aquí contigo, por estar aquí contigo. Bueno, cuéntanos, Olan, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Dónde naciste? ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? Ok. Pues mi nombre es Abimelec Olan. Soy del estado de Sinaloa, de Culiacán, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Estudié Comunicación Visual. Gradué en el año 2007. Estudié aquí en la Universidad de Montemorelos. Y me dedico actualmente a la fotografía en general, pero mayormente a la fotografía de bodas. Ok, excelente. Entonces, tu negocio tomaste algo tan general como es la fotografía, pero tú te enfocas ahorita específicamente en algo, ¿no? Que es las bodas. Sí, mayormente ese es mi trabajo, la fotografía de bodas. Sin embargo, también alternamos haciendo fotografía de publicidad, fotografía de otros aspectos, dependiendo los proyectos que nos van llegando. Pero nuestro mayor enfoque es en la fotografía social, la fotografía de bodas, de familia. Ok, muy bien. ¿Hace cuánto comenzaste con esto de la fotografía? Pues, mis inicios fueron por allá del 2002, más o menos, que empecé a hacer fotografía, pero ya, digamos, de una forma un poco más profesional, quizá desde el año 2006 hasta la fecha. Entonces, podría ser que unos 14, 15 años aproximadamente, de manera profesional. Ok, muy bien. ¿Y cuál es como que tu principal diferenciador con cualquier otro fotógrafo? ¿Por qué se deben como que acudir a ti en vez de alguien más? ¿Qué es lo que tú crees que es tu esencia? Bueno, nosotros nos hemos caracterizado por procurar que las personas con las que trabajamos, las parejas, en este caso en las bodas, vivo en una experiencia bien bonita, en donde la aventura, digamos, sea un ingrediente que va a empapar sus fotos y que finalmente va a lograr un resultado, digamos, un poquito más épico. Nos gusta trabajar mucho con parejas que traen esas propuestas, que traen esa propuesta diferente y, pues, nos gusta mucho el mezclar lo que es el amor y la aventura dentro de nuestro trabajo. Entonces, creo que esa es una de las cosas que nos podría identificar. Ok, yo vi por ahí en tus redes sociales, no sé si las puedo por aquí poner aquí abajito, yo vi, tienes bastante contenido, bueno, fotografías espectaculares, la verdad, a mí me gustaron muchísimo. Este, se me hace que, pues, bueno, no es como tal una fotografía muy ordinaria, veo que tienen escenarios muy diversos, ¿no? Este, buscan siempre como que llevar la experiencia a otro nivel, ¿no? ¿Cómo fue que pasaste de decir, porque lo más normal es, pues, hacer lo que se hace tradicionalmente, ¿no? ¿Cómo fue que tu mente hubo esa chispita de decir, vamos a hacer esto más producido, agregarle esto aquí y buscarle? Bueno, pues, eso surgió a raíz de la necesidad de buscar ser más creativos, tener escenarios diferentes, buscar salir del molde de lo que antiguamente era el fotógrafo de bodas. Se podría decir que a partir del año 2000 en adelante, la fotografía de bodas cambió radicalmente y se convirtió en una fotografía mucho más popular de lo que era antiguamente. Antiguamente, el que te llamaran fotógrafo de boda era hasta cierto punto despectivo, así como, ah, tú eres fotógrafo de bodas. Por lo mismo de que era una fotografía algo monótona, mayormente en estudio, pero ahora está más revolucionada y se ha vuelto una fotografía más artística, más creativa. Y, pues, bueno, buscando esa particularidad que nos pudiera diferenciar de otros fotógrafos, es que hemos ido explorando y tratando de encontrar nuestro caminito, por dónde seguir. Y, pues, también buscando motivar a las parejas para que también vayan en esa misma, en ese mismo camino que nosotros nos gustaría para ellos. Y, pues, hemos tenido muy buenos resultados. Las parejas con las que trabajamos quedan muy contentas, muy felices de ver sus fotos y de encontrar en ellas algo fuera de lo común. Y que, pues, les va a durar para siempre y que va a ser un legado para ellos y su familia. Sí, porque al final lo que queda son las fotografías. O sea, el evento como tal, a lo mejor la fiesta, a lo mejor hasta el vestido se puede perder, se puede, ya no te queda, ¿no? Y lo que queda nada más son las fotografías. Entonces, tiene muchísimo valor, ¿no? Oye... Sí, tiene un valor grandísimo y yo creo que es de las mejores inversiones que puede hacer una pareja en una boda. Es lo que les va a quedar y es un legado, como te decía, para ellos, para su familia. Les va a recordar los momentos más bonitos que vivieron ese día y es una gran inversión que vale la pena. Todo lo demás va a ser, digamos, algo pasajero. El vestido se lo van a poner quizás solamente ese día o quizás en algún aniversario, pero no pasa de allí. Entonces, vale la pena invertir en la fotografía y, sobre todo, encontrar un fotógrafo con el que se identifiquen, que tenga más o menos los mismos valores que ellos tienen en cuanto a su visión de vida. Y, pues, tratar de crear esa conexión para que se consigan unos buenos resultados. Ok, excelente. Como que algo, un poquito a lo mejor no tan específico, más genérico. ¿Qué cosas tiene que buscar uno en un fotógrafo para saber que el trabajo va a ser bien hecho? Que vas a estar como que satisfecho con lo que se te entregue. Ok, pues, algo importante es, sobre todo, y para mí yo creo lo más importante, es de alguna forma que tú conectes con el trabajo de ese fotógrafo. Que tú al ver sus fotos digas, ah, eso me encanta, eso es lo que yo deseo para mí. Y, pues, yo pienso que partiendo de allí, todo lo demás va a ir dándose. Dándose, la conexión entre el fotógrafo y la pareja es lo más importante. Que te guste su estilo, obviamente, en la forma en como enfoca, en cómo su ojo ve las cosas. Eso es bien importante. Cómo va a contar la historia, cómo edita los colores que utiliza. Todo eso le hace que se enriquezca más el trabajo final y que tú te identifiques con eso es muy importante. Pero también, en este caso, hablando en mi caso particular, en nuestro caso, también mi esposa es fotógrafa. Creo que el aspecto de ser fotógrafos adventistas también le da cierta identidad a las parejas que nos contratan. Al ser ellos también adventistas, la mayoría de los clientes con los que trabajamos son adventistas también. Entonces, el saber ellos que nosotros también somos parte de esta gran comunidad adventista, pues, se sienten identificados. Saben cómo, saben que nosotros conocemos cómo funcionan las bodas dentro de nuestro entorno. Y pienso yo que también para ellos es un valor agregado el tener a una persona que conoce ese aspecto de las bodas adventistas. Excelente. Sí, pero lo que ahorita puedo apreciar bastante es que, pues, el mundo de la fotografía es inmenso, ¿no? O sea, hay diferentes y millones y millones de aplicaciones para la fotografía. O sea, es cada área es, por así decirlo, un nicho de mercado potencial para cada fotógrafo. Entonces, aquí tú decidiste enfocarte en las bodas. ¿Puedo decir por qué escogiste específicamente las bodas? Creo que las bodas es un área muy bonita, un área muy flexible. Me gustó porque vi mucha oportunidad para crecer en ese aspecto. A diferencia de otras áreas en donde quizás son un poquito más herméticas, es un poquito más difícil de entrar a esos ámbitos. En cambio, la fotografía de bodas está abierta para cualquier persona que desee. Y, pues, pienso yo que es una manera de estar en convivencia constante con personas, que es algo que a mí me encanta. También te da la oportunidad de viajar. Y, bueno, yo creo que a raíz de esa facilidad, digamos, de tener la posibilidad de hacerlo, teniendo hasta quizá una cámara bastante sencilla, me fue guiando para entrar dentro de esa área. También por lo mismo que te digo, que vi mucha oportunidad en ese aspecto. Y, pues, bueno, gracias a Dios nos ha ido bien y esperemos que nos siga yendo bien. Excelente. Oye, Olan, ¿y será que es posible que yo conozco, tengo varios amigos que ellos les gusta tomar fotografías, no? Ellos les encanta andar ahí con el teléfono o se compra en su cámara. ¿Será que cualquier persona te pueda desarrollar la capacidad de meterse en un negocio de estos y ser competitivo? Claro que sí. Yo pienso que la fotografía se puede desarrollar. Es una habilidad que se va entrenando día con día. Claro que hay personas que tienen cierta afinidad o cierta sensibilidad para percibir cosas en donde otras personas no las perciben. Pero la fotografía, al ser una disciplina también técnica, intuitiva, se puede ir desarrollando con el tiempo. Y, pues, ahí tú vas también poniendo de tu personalidad, de tu forma de ver las cosas. Y eso es lo que va a hacer que otras personas se identifiquen contigo y les guste tu trabajo y te contraten. Ok, excelente. Porque tiene muchísimo que ver la persona, claro, ¿no? Porque, pues, ya en la sesión de fotos, oye, súbete aquí, ponte así, todo eso tiene que hacerse de una manera, pues, muy amena, ¿no? Sí, sí, eso es importante. Tiene que haber química, ¿no? Sí, porque, sí, tiene que ver de alguna forma, mucha relación con otras personas. Entonces, se tiene que desarrollar esa habilidad si es que no la tienes inherentemente. Pero creo que todo mundo tiene esa posibilidad. Nadie está, no está como cerrado a que ciertas personas no puedan dirigirse por ese caminito de la fotografía social, sino que está totalmente abierta para todo mundo que desee desarrollarse y desenvolverse. Y con la práctica, uno va agarrando experiencia y creo que se puede lograr muy buenos resultados. Excelente, Olan. Pues, mira, fíjate, me resulta bastante noble porque al final, pues, en un futuro, hablando a largo plazo, ¿no? Hablamos también de que van a ser tus competidores, ¿no? Pero me suena muy, me parece muy noble que tú digas, no, todos pueden hacer esto, miren, que tienen que, pues, dedicarse, lo pueden desarrollar y todo eso, ¿no? Entonces, eso es fantástico, ¿no? Por ahí, bueno, quiero recordarles también a todos los que nos están viendo, si tienen por ahí, este, alguna pregunta para Olan, algún consejo, quieran, este, decirle, pues, preguntarle algo, pueden usar ahí en Facebook o en, este, o mandarnos un WhatsApp abajito también, está para aparecer el número o ahí en YouTube, donde quieran escribirnos para poder revisarlo y preguntarle a Olan ahorita que lo tenemos aquí en vivo. Este, también pueden revisar sus redes sociales, este, él tiene por ahí bastante contenido, excelente contenido profesional. ¿Cuál es tu cuenta de Facebook y de Instagram, Olan? Me pueden encontrar como Olan Fotos o buscarme como Olan Fotografía, pero si buscan, ponen facebook.com slash o diagonal Olan Fotos, ahí va a aparecer nuestra página o en Instagram pueden buscarnos también como Olan Fotos y ahí pueden ver nuestra, nuestro trabajo, lo que hacemos y si les gusta, pues, ahí regálenos un corazoncito. Excelente, excelente. Por ahí mandamos saludos a Yaya Uga, que nos, por aquí nos mandó también saludos, a Pernas Medicanos también saludos, Natalia López Vázquez, saludos desde Tapachula, Chiapas, saludos de vuelta, este, dice, ¿qué es lo que más te gusta de fotografiar en una boda? Pues, fíjate que las cosas que más, más disfruto es tomar las fotos de familia. Me gustan mucho esas fotografías que a veces tienden a dejarse de lado y no darles tanta importancia. Por ejemplo, la foto de la hija que se está casando con sus papás, este, o con sus abuelitos, no sé, se me hacen súper importantes con sus hermanos y a veces las vemos como, como las hacemos menos en general, en el gremio de la fotografía, porque pensamos que no es la típica foto artística que nos va a traer nuevos clientes y, y, y que no va a tener tanto impacto en redes sociales, etcétera. Sin embargo, para mí son de vital importancia. Creo que son de las fotos que más las personas valoran posteriormente a la boda, pasando un año, dos años, este, a veces cuando fallece algún familiar, recuerdan esos momentos, pueden ver esas fotografías y toman un valor todavía mucho más grande. Y, y las personas muchas veces nos han escrito agradeciéndonos porque nos tomamos el tiempo para hacer esas fotos. A veces, por las prisas, a la pareja se le puede olvidar, pero a nosotros nos gusta estar como recordándoles, oye, tómate la foto con tus papás, con tus abuelitos, con tus hermanos. Entonces, oye, falta esta toma, porque en las bodas son eventos fuera de control y los tiempos siempre se salen de las manos. Entonces, muchas veces a quien sacrifican es al de las fotos. Dicen, ¿sabes qué? Ya ni tiempo para hacer fotos, pero nosotros tratamos de asegurar que esas fotos no falten y siempre estamos como motivando a la pareja para que se hagan, ya que sabemos el gran valor que tienen en ese momento y posteriormente. Ok, excelente. Muy bien. Saludos también a Raquel Navarro, que nos escribe por aquí. Así que les recordamos que cualquier duda que tengan por acá para Holán, excelente, bien recibidas. Soy Holán. Y como, por ejemplo, para retomar nada más lo que te preguntaba ahorita, ¿qué será lo que necesitas? Y digamos que nos está viendo ahorita un fotógrafo novato, ¿no? Que tiene ahí su camarita, que compró, que invirtió en ella. ¿Qué consejo le podrías dar para que dé el siguiente paso? Como que no sea un fotógrafo más así de los fotógrafos que, bueno, hay un montón en Facebook, tú entras y pones ahí. Hay muchísimos que te cobro la sesión tanto y aquí y allá, pero que no sé. ¿Qué consejo le podrías dar a ellos? Creo que una de las preguntas o cosas que más les preocupa a una persona que va comenzando es cómo encontrar su estilo. Porque obviamente el estilo es el que va a determinar quién eres y cómo te vendes y cómo te percibe otra gente y si deciden contratarte o no. Entonces, es una pregunta que podríamos comenzar a responderla, que el estilo se va a encontrar a través del paso del tiempo. No existe una fórmula mágica como para decirte, ah, vas a hacer esto y esto otro y pum, de pronto ya vas a tener un estilo súper padre, súper bonito y mucha gente te va a contratar. Hay muchas maneras de encontrar educación actualmente en línea, en talleres, en cursos, en la escuela, que te van a ayudar a encontrar ese estilo. Pero también la práctica constante te va a ayudar a encontrar esas cosas que estabas queriendo, ahora sí que encontrar, pero no sabías cómo buscarlas. Pero durante el proceso las vas a encontrar, entonces, no sé si me expliqué bien, pero es importante trabajar constantemente para que te encuentre la creatividad, para que te encuentre ese estilo que tú quieres y entonces ponerlo en marcha. Pero yo pienso que algo también importante es, para alguien que va comenzando, es creer en sí mismo, tratar de no escuchar mucho las voces externas que suelen ser pesimistas en la mayoría de los casos y que te van a decir, ah, pues quizá con esa cámara no vas a tener muchas posibilidades o no tienes tanto talento o quizá por lo que tienes en cuestión material o lo que sea, no va a ser suficiente para que tú logres escalar hasta donde tú deseas. Tratar de evitar escuchar ese tipo de comentarios, enfocarte en lo que tú quieres y trabajar el doble que todas las personas que están a tu alrededor para conseguirlo. Y fíjate que sonará a lo mejor un poquito hasta trillado y repetitivo, pero es que es así, ¿sale? Es así de ser constante y perseverante, ¿no? Y creo que también... Sí, suena cliché, pero esa es la ley. Así es, así es. Y fíjate, también creo que también creo la clave de lo que tú estás haciendo y que lo haces bien, tú encuentras algo que te gusta y es algo específico, ¿sale? Es un nicho de mercado específico que tú podrías ser un fotógrafo de fotógrafo, o sea, ¿qué dices tú? Tomo fotos de 15 años, tomo fotos de baby showers, tomo fotos de todo tipo de eventos, ¿no? Fiestas, bautizos, yo qué sé, todo tipo de eventos, ¿no? Pero al tú segmentarte a un solo servicio, por así decirlo, entonces reduces el mercado, pero te haces experto en ese tipo de fotografía. Entonces, la gente cuando se vaya a casar no va a contratar a un fotógrafo que toma fotografías de las fiestas, de los niños, de a qué toma paisajes, qué toma ya. Va a buscar al experto en fotografías para bodas, porque él va a dominar muchos más temas como lo que tú me platicas ahorita de que a veces sacrifican las fotografías porque están muy ajetreados en la fiesta, porque ya faltó esto, porque ya falló aquí, ¿no? Entonces, creo que es parte fundamental también y creo que sería por ahí para quienes nos estén viendo que quieran a lo mejor incursionar en el mundo de la fotografía, encontrar un nicho que les apasione, o sea, un nicho de mercado que les apasione y en el que sean buenos, que les guste y que se hagan expertos. O sea, creo que hay muchísimas aplicaciones. He visto fotógrafos que son únicamente fotógrafos de animales, ¿no? Fotógrafos con mascotas, puede ser, ¿no? Ahorita cada vez las mascotas hay más en los hogares, ¿no? Fotógrafos de paisajes, fotógrafos de... Pueden ver muchísimas formas en las que tú te puedes especializar, ¿no? Y de esta manera cubres un nicho específico. Creo que es súper importante el ser curioso, el estar siempre buscando esas cosas que te muevan, digamos, el corazón, la pasión por lo que estás haciendo. No, no... Está excelente lo que estás diciendo. Me parece bien importante el encontrar un nicho específico en el cual especializarte, porque de esa manera, al ser experto en esa área, mayormente te van a contratar. Pero también creo yo que tiene mucho valor el experimentar en todo lo que puedas. Si tienes la posibilidad, hazlo. Que no te limite el que no lo sepas hacer, el que no tienes una experiencia previa. Yo recuerdo cuando estaba estudiando, tenía amigas trabajando en agencias de publicidad en Monterrey, que estuvieron también aquí en la escuela, y me invitaron en algunas ocasiones a trabajar para esas agencias. Yo, siendo un estudiante, utilizando cámaras súper básicas, sencillitas, sin nada de experiencia. Sin embargo, yo me aventaba a hacer los trabajos, aún sin saber mucho. Trataba de documentarme un poquito, claro, de... Voy a hacer fotografía de alimentos. Bueno, trataba de buscar todo lo que pudiera sobre ese tipo de fotografía, para no llegar tampoco en cero. Pero trataba tampoco de que me diera miedo el aventarme a hacer esa experiencia, por el hecho de que no sabía o que no tenía un respaldo de haber hecho esa fotografía anteriormente. Y creo que todo eso fue enriqueciendo mi fotografía, y me permitió como ir encontrando lo que a mí me gustaba, lo que a mí me llenaba, y también, de alguna forma, eso te va dando recursos económicos, en ese tiempo para yo seguir estudiando, ahora pues también para seguir preparándome más en lo que voy haciendo, porque esto nunca termina en cuestión de aprendizaje. Tú sigues aprendiendo todos los días, hay mucho por aprender, y si no seguimos aprendiendo diariamente, las nuevas generaciones vienen con todo y pues te comen el mandado, como comúnmente se dice, ¿no? Porque traen muchas ganas, y si tú te duermes, ellos llegan con todas las ganas y te ganan los futuros clientes que podrían ser para ti. Ok, muy bien, Ana, excelente consejo. Hola, ¿cómo fue que...? Porque tú graduaste de licenciado en comunicación visual, me comentabas, ¿no? Sí. Lo que siempre se hace o generalmente cuando gradúas, pues vas a buscar trabajo en una empresa, ¿no? Tú puedes trabajar pues en cualquier departamento de marketing, cualquier departamento de comunicación, o sea, podrías a lo mejor, o sea, ¿qué fue lo que hizo que no te buscaras como que un empleo y decidieras como la parte de la fotografía específicamente? Ok. Pues mira, desde que estaba estudiando yo ya tenía como muy definido el perfil de lo que yo quería hacer, que era en el aspecto de la fotografía. Si bien es cierto que la carrera de comunicación visual, que ahora se llama diseño de comunicación visual, abarca muchos aspectos que tienen que ver mayormente con el diseño, a mí me gustó y me atrajo mucho la fotografía y yo vi que había mucha oportunidad de trabajo en esa área. Entonces, desde que yo era estudiante, encontré muchas oportunidades para ir desarrollándome y cuando yo gradué, yo estuve trabajando en una agencia haciendo fotografía de stock. Duré ahí como unos 4, 5 años y entonces fue que decidí independizarme y empezar a hacer mi negocio por mi cuenta, como se dice, ¿no? Y pues bueno, gracias a Dios nos ha ido bien, ha sido un camino largo, ha habido cosas buenas, quizá otras cosas un poco más difíciles, pero creo yo que esas cosas difíciles también son importantes para conseguir esas cosas buenas que nos va dando nuestro trabajo en el camino. ¿Cuál ha sido tu mayor reto, tu mayor barrera? ¿Un momento en el que a lo mejor dijiste, sabes qué, voy a tirar la toalla, voy a buscar un trabajo y ya hubo algún momento así en el que pasaras? Fíjate que no, creo que de las cosas que yo recuerdo más que me detenían en un principio y que yo creo que si yo le diera un consejo a mi yo del pasado sería como no escuches mucho las voces externas que dicen que no vas a poder o que no tienes la capacidad, etcétera, ¿no? Sino que trate de enfocarme más en lo que yo sé que puedo hacer, en confiar en mí mismo y evitar el qué dirán, ¿no? Porque eso a veces nos detiene mucho como emprendedores, el hecho de, ay no, ¿qué van a decir? ¿Qué estoy haciendo esto? O que lo hago de esta manera o de esta otra. Y eso te va frenando mucho en tu desarrollo y puede llegar al punto de truncarte totalmente una carrera muy exitosa por el qué dirán, ¿no? Entonces yo creo que eso podría ser una de las cosas que más podría decirse que me dificultaron en un principio, pero de alguna manera pude ir rompiendo esas barreras y gracias a Dios aquí andamos. Hay que hacerlo, es necesario que hagamos caso a mí, eso a todo lo malo que se nos acerque, ¿no? Sí, sí, sí. Es fundamental, ¿no? Oye, y ahorita con todo esto del COVID, de que la distancia social y todo esto, que bodas ha habido muy pocas, ¿qué has estado haciendo para que no te afecte tanto todo esto? Sí, no, sí ha estado complicado. En el gremio de la fotografía de bodas ha afectado como en todos los lugares, ¿no? Yo creo, pero pues en nosotros especialmente, nosotros en particular tenemos ya como unos ocho meses que no hemos trabajado en bodas, en eventos. Hemos tenido algunas sesiones en fechas recientes, pero no más de eso. Gracias a Dios, pues nos hemos mantenido bien hasta ahorita, confiando en que Dios nos ha proveído y nos va a proveer en todo momento. Pero sí ha sido complicado. Ahorita, pues lo que hemos tratado de hacer es enfocarnos en los proyectos que de alguna manera estaban ahí parados mientras estábamos constantemente trabajando. Como ahorita el trabajo disminuyó, nos dio como esa posibilidad de enfocarnos en esos proyectitos que estaban allí esperando a ver la luz. Y pues gracias a Dios creo que hemos aprovechado bien el tiempo. La verdad sí ha sido difícil, pero gracias a Dios no puedo quejarme. O sea, realmente tengo solo agradecimiento para Dios porque tenemos para comer, tenemos lo que necesitamos, tenemos clientes que confían en nosotros. Si ha disminuido la cantidad de solicitudes de cotización, sin embargo, las personas siguen confiando en nosotros y estamos seguros que en cuanto se mejore un poquito la situación general, pues vamos a retomar con más ganas. Y aparte, fíjate, creo que nos ayudó mucho como para renovarnos, como para reinventarnos, porque eso de, fíjate que antes no entendía al 100% eso de la zona de confort, pero como que ahora en esta etapa me ha caído mucho el 20 sobre cómo a veces estábamos tan metidos en nuestro trabajo del día a día que sí nos hacía falta renovarnos en muchos aspectos, ¿no? Y este tiempo nos ha permitido como despertar, digamos, de ese letargo y estamos con mucho ánimo y muchas ganas de retomar nuestro trabajo y seguir haciendo lo mejor para las parejas que confían en nosotros. Excelente. Entonces, ha servido de capacitación todo este tiempo entrenamiento. Sí, no, fíjate, yo he aprendido muchísimo en estas fechas. He tratado de seguir preparándome, aprendiendo de cosas que nunca me imaginé que tendría como el tiempo para ponerme a aprender. Y creo yo que eso es bien importante porque si nos quedamos ahí estancados en nuestra zona de confort, pues no vamos a seguir creciendo de la manera que nosotros deseamos, ¿no? Entonces, creo que ahorita como que fue un despertar de alguna forma también y pues estamos viendo de esa forma positiva esta situación que no es tan positiva en el mundo en general, ¿no? Así es. Así es. Hay que buscarle el lado correcto, el lado positivo, ¿no? Sí. Como contaba ahorita al inicio, ¿no? De que también a veces todo lo bueno puede que no sea tan bueno, ¿no? Y a veces hace falta conocer esta parte de la adversidad para que tú te sobrepongas y salgas adelante. Y hay muchas empresas que nacen de las crisis, ¿no? Entonces, buscando siempre cómo mejorar, cómo, este, o sea, buscar siempre la manera de sobreponerte y de pararte y de salir adelante, ¿no? Sí, son nuevas oportunidades que surgen, nuevas oportunidades que a lo mejor en otras circunstancias no las hubieras tomado ni las hubieras aprovechado. Entonces, hay que estar bien despiertos para tomar esas oportunidades en el momento preciso. Así es, así es. Oye, Olán, ¿y tú, bueno, ya tienes ahorita no sé cuántas personas están trabajando contigo en la fotografía? Pues, en este caso somos mi esposa y yo nada más. En alguna temporada sí hubo algunos estudiantes que me apoyaban, pero ya tenemos un par de años que estamos trabajando mi esposa y yo. Bueno, mayormente yo me dedico a todo el aspecto de la edición y todo eso, pero mi esposa también es fotógrafa, entonces ella también me acompaña o viaja de manera independiente y ella se encarga más de la cuestión de atención al cliente y todo eso. Ok, muy bien. Oye, ¿y dónde te ves, digamos, en cinco años? ¿Has encontrado la forma de tu negocio escalarlo para que no sea como que un autoempleo, sino buscar la forma de que pueda funcionar de alguna manera sin que tú estés presente o de que a lo mejor contratar a más fotógrafos? ¿Has pensado en esa posibilidad? Sí, sí lo he pensado, fíjate, pero hasta ahorita, te digo, yo sí siento que todavía no he llegado a ese punto en donde yo pueda decir, ah, esta es la forma como lo voy a hacer. Pienso que, no sé, más adelante quizá encuentre esa forma en que pueda involucrar a otras personas que puedan estar trabajando como parte de la fotografía. Sin embargo, ahorita todavía no he encontrado ese punto donde yo diga, ya lo tengo, ¿no? Pero pienso que sí es un aspecto importante a tener en cuenta y creo que a cualquier empresa le gustaría que su empresa funcionara sin que uno estuviera al 100% atendiendo todo, ¿no? Entonces, creo que sí, sí es algo que está constantemente en mi mente y en todo lo que voy planeando, pero hasta ahora no te podría decir que ya lo encontré, pero sí trabajamos siempre buscando la mejoría y tratando de encontrar ese punto en donde tengamos que, o podamos deslindarnos un poquito de ciertas cosas que también son cansadas o que a lo mejor otra persona puede hacer por nosotros, pero seguir haciendo también lo que más nos gusta, ¿no? Que es hacer fotografía, estar en el campo de trabajo y también editando, que a mí me encanta trabajar en la computadora. Excelente, Olan, excelente. Pues la verdad es que muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que seguramente todos estos consejos van a ser de mucha ayuda para quienes están por ahí intentando a lo mejor empezar con esto de la fotografía. Espero que por ahí te des, si hay más personas que te hayan dado o seguir, por ahí a lo mejor si te piden algún consejo les puedes echar la mano para que ellos también puedan iniciar con sus dudas, todo lo que tengan de técnicos también, porque aquí me preguntan de los lentes, todo esto, entonces son preguntas más técnicas, ¿no? Entonces, la verdad es que muchísimas gracias por habernos dado el tiempo de estar aquí con nosotros, lo agradecemos ampliamente y pues bueno, no resta más que, bueno, despedirnos y recordarle a la audiencia que el próximo domingo también nos vemos el punto de las 8 de la noche en un programa más de Empiria, Podcast para Emprendedores. Hasta la próxima, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Adiós.